Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte. ¡Felices fiestas! Te desea Radio Faro Deportes, online, 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 online. Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación. Pintucaritas, Globoflexia, Muñecos Disney, Maestros de Ceremonia, Castillo Inflable, Animación de Fiestas Infantiles, Recreación Dirigida, HIPO, 316-620-9311, Teléfono, 238-1305, Licenciado Camilo Gutiérrez, Camilo Cien Juegos. Mucho más que recreación. Calle Quinta, 963. Camilo Gutiérrez, una voz, Radio Faro Deportes, online. El siguiente es un flash informativo en Radio Faro Deportes, online. La voz, Radio Faro Deportes, online. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido. Transmitimos desde Buga, Valle, Colombia. Hoy nuestro tema es bien interesante, el sexo, un buen deporte. Sí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y así estoy recordando. Por eso esta música bien chévere que nos transporta al romanticismo con los pasteles verdes. Hoy aquí en Radio Faro Deportes estamos con la compañía y el patrocinio de Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación, teléfono 316-620-9311. Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación en Buga. También D715 Gel Caliente, combinación de 15 extractos naturales que en conjunto ayudan a contrarrestar la sensación de pesadez y tensión. Gel Caliente, con emolientes que ayudan a mantener la suavidad de la piel, dando como resultado una agradable sensación caliente que relaja, calma y alivia la piel antes y después de la actividad física. 715 Gel Caliente, novedosa formulación, especialmente diseñada para tu piel, para que ella obtenga una sensación de descanso y relaje. 715 Gel Caliente, consígalo en Buga, en la calle Quinta, número 963, teléfono 316-620-9311. Recuerden practicar 30 minutos cada día, todos los días de deporte o ejercicio físico. Es muy necesario para preservar una buena salud y calidad de vida. Entonces nuestro tema con ese fondo musical espectacular, el sexo, un buen deporte. Practicar el deporte es un arte que te brinda la salud, sin embargo es necesario adquirir una buena preparación física y mental. Los diferentes escenarios también son importantes a la hora del encuentro. Está comprobado, el sexo, un deporte muy beneficioso para nuestra salud y para el estado anímico. Además de sentirse bien y que te invada esta sensación de felicidad después de cada acto sexual. El sexo te ayudará a perder peso. Los expertos estiman que se puede llegar a perder unas 7500 calorías al año si lo practicas unas 3 veces por semana. Los movimientos pélvicos, la aceleración del ritmo cardíaco, la vasodilatación de las zonas genitales erógenas, la aceleración de la respiración, el orgasmo. Suponen un gasto de energía considerable. Se pierden unas 120 calorías solo en desvestir a la pareja. Cuando se tienen un orgasmo real, se pierden 27 calorías, aunque si es fingido puede llegar a perder unas 160 calorías. Estamos en el FLA Deportivo Radio Faro Deportes Online hablando del sexo, un buen deporte. ¿Cuáles son las mejores posturas para perder peso y ganar resistencia y flexibilidad? Si el hombre está encima de la chica, unas 56 calorías. Si la mujer está encima, sin erección, unas 550 calorías, mientras que si hay erección, son unas 75 calorías. Es recomendable tomar un papel completamente dinámico, no dejar de moverse, ya que muchas personas suelen ser excesivamente pasivas. Lo recomendable es alternar un rato mujer arriba, otro rato mujer hombre arriba, pero siempre ambos manteniendo el movimiento. Los lugares para tener un buen sexo y que sea bien eficaz. Puedes gastar hasta 127 calorías, 500 si es en la regadera o tina. Se recomienda que el lugar en donde practiques el acto esté de pie. Por tanto, parado, tu corazón bombea más sangre, tus músculas se tensan más y utilizas casi un 300% más de grasa. Mientras que acostado, solo es un 50% de gasto calórico, dependiendo de la posición. Posición ¿Qué ejercicios pueden hacerse para incrementar el placer sexual? El entrenamiento con pesas tres veces por semana mejora dramáticamente la energía sexual. Además, además la quema de grasa, ya que mientras más tejido muscular magro tengas, mayor será tu metabolismo. Por lo tanto, podrás quemar más grasa y esa grasa se convertirá en energía, lo cual te dará mayor rendimiento. También es recomendable trotar o caminar como mínimo cinco veces por semana, mínimo durante 30 minutos, si quieres ser el mejor amante. Está comprobado, el sexo un deporte muy beneficioso para tener buena salud y para nuestro estado anímico. No se diga más, ahora que sabes esa ventaja debes prepararte para jugar el mejor partido de tu vida. Entrena y mete muchos goles en el arco del amor. ¡Suscríbete al canal! La sensación de descanso y relax. Con 15 extractos naturales en conjunto ayudan a contrarrestar la sensación de pesades y tensión. El caliente 715 calor que relaja, calma y alivia la piel antes y después de la actividad física. Donde se consigue el Gel 715 Caliente en Buga En la calle Quinta, número 963 Teléfono 316-620-9311 Teléfono 316-620-9311 Espero que este tema les haya ayudado mucho Que sea benéfico Les habló Camilo Gutiérrez Hoy el tema El sexo, un buen deporte Hasta luego Camilo Gutiérrez Una voz Radio Faro Deportes Online Ayer cuando nos separamos Me dieron ganas de llorar Porque sabía que el tiempo Veloce y implacable Nos quiere matar En la penumbra de mi cuarto Trataba en vano de dormir Silencio de la noche Esperando el día Para verte a ti Tal vez Tal vez Tu no me quieras tanto Igual Como te quiero yo Dime Si mi amor no te alcanza Si quieres mi vida también Te la doy Locuras Locuras tengo por tu nombre Locuras tengo por tu voz Locuras tengo por tu boca Que se torna roja Cuando la beso yo Locuras tengo por tus ojos Tus ojos Tus ojos de color En café Y tu carita Entre mis manos La consejo siempre Aunque tú no estés Tal vez Te vamos Separarnos Tal vez Yo tenga que marchar Pero te quiero tanto Tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Pero te quiero Tanto Tanto Que me vuelvo loca Cuando tú no estás Tanto La 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 la... La la la... La 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 la... La la la... Aplausos